Catamarca Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca Te di a morir café, te no se muere Rebeca vine bailando Que bien que baila Rebeca Te di a morir café, te no se muere Para el mono, para el naranjín, la ratoncina A bailar ella se va, después de un largo día Trabajo en su maquinita, quedando de su familia Rebeca baile café, por esa necesidad De tener alguna vez más tiempo para bailar Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Rebeca vine bailando, Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca Que bien que baila Rebeca Te di a morir café, te no se muere Rebeca vine bailando Rebeca vine gozando Que bien que baila Rebeca Que bien que baila Rebeca Te di a morir café, te no se muere Baila Goza, goza, goza La 14K de Patricia es riquísima ¡Qué flaquita está quedando Don Miguel Echeverría! Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería Esa gaita de las brujas que anda cantando por ahí Esa gaita de las brujas que anda cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas, pero que hay las hay las hay Yo nunca creí en las brujas, pero que hay las hay las hay Gaita, pa' tenerle miedo, gaita, pa' bailar de día Gaita, pa' que no te pase, gaita, lo de Echeverría Gaita, pa' tenerle miedo, gaita, pa' bailar de día Gaita, pa' que no te pase, gaita, como Echeverría Los guayos con los fans, franco los condenados Se te pondrá Madrid Me dice Montecrito, Ramírez Molinos Lo gato con los pedas Tumpero, miras y aborajidos Para el tinta, acá los pasos Bratentinas, vagas y calvinas Lo gato, bolones ¿Qué plaquita está quedando? Don Miguel Echeverría ¿Qué plaquita está quedando? Don Miguel Echeverría Le prendieron cuatro venas Hiciendo la brujería Le prendieron cuatro venas Le hicieron la brujería Esta gaita de la furboca Andan cantando por ahí Esta gaita de la furboca Andan cantando por ahí Yo nunca creí en las brujas Pero que hay las hay, las hay Yo nunca creí en las brujas Pero que las hay, las hay Gaita, pa' tenerme miedo Gaita, pa' bailar de Gaita, pa' que no te pases Gaita, como Echeverría Gaita, pa' tenerme miedo Gaita, pa' bailar de ella Gaita, pa' que no te pases Gaita, de Echeverría Lo que asumarán Si no hace que no bellañante De aquí ni Patricio Gatichia, venidos a Paco, Gocha Gaita, pa' tenerme miedo Gaita, pa' que no te pases Gaita, de Echeverría Gaita, pa' tenerme miedo Gaita, pa' bailar de ella Gaita, pa' que no te pases Gaita, de Echeverría Gaita, pa' la Ribera Pasá, pasá, pasá pa'l post Baila, baila La vape, vape Hoy dejé la puerta abierta para ver si algún ladrón Aprovechaba, aprovechaba el soporte y se llevaba tu corazón Ese marqueta no sirve ni siquiera pa' ladrón Al volver por la mañana te encontré en la habitación No te quieren regalada Regalada y regalada No te quieren cebar por nada Regalada y regalada No te quieren regalada Regalada y regalada Aunque de que la puerta abierta ni regalada te cebará Hoy dejé la puerta abierta para ver si algún ladrón Aprovechaba el soporte y se llevaba tu corazón Ese amor que ya no sirve ni siquiera pa' ladrón Al volver por la mañana te encontré en la habitación No te quieren regalada Regalada y regalada No te quieren cebar por nada Regalada y regalada No te quieren regalada Regalada y regalada Aunque de que la puerta abierta ni regalada te cebará Al piso, al piso, al piso Y al llegar la gatita vañosa Él y la vañosa, ¿verdad? De que niñore Nos atrevidas Con su maría, los cochulitos, los vantes, todas las cosas ¿Verdad? Con el pedazo ¿Escuchó? La veinticinco de la gente